Estamos aquí en Tulum, hoy les voy a compartir un poco de mi trabajo, vamos a servir una cena para 11 personas. Pero bueno, aquí venimos en Tulum, hoy el día está fascinante. Como pueden ver aquí en Tulum, hay muchísimo turismo en este momento, muchísimo turismo. Y bueno, es un día majestuoso, aquí vemos un poco los negocios, vemos un poco locales, comerciales. Esta es la carretera federal que te lleva hasta Tulum, esta es la carretera federal, disculpen ahí que voy manejando y grabando, pero lo estamos haciendo con mucho cuidado, ¿vale? Pero ahí, ahí vamos, ahí vamos. Este es el boulevard que atravesamos en la ciudad, ¿sale? Y mira, hay lugares como estos, como puedes ver acá, hay lugares como estos, así, que tienen un diseño padre. Pero bueno, espero que te guste este mini pequeño video de cómo trabajo un día acá en Tulum. Me contrata como chef privado y voy a una villa que se llama Villa Lagú. No está pegada a la playa ni nada, es una villa que, pues, está muy bonita. Ya la van a conocer ahorita ustedes. Y aquí venimos, ¿vale? Pues, voy a hacer otra toma por allá. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí estamos llegando. Pues, prácticamente aquí es todavía como selva, ¿no? No había mucho manglar. Y precisamente esta villa es para venir a relajarte, para venir a estar en paz con la naturaleza, contigo mismo. Y bueno, mira. Y bueno, aquí venimos, mira. Esta se ve ahí, es la villa. Ahí está la villa. Ahí está. Y bueno, ahí traigo mis cosas. Y ahorita vamos a empezar. Aquí no está pavimentado ni nada. No han querido meter todavía maquinaria. Quieren dejar natural esto, pero pues ya estos son cráteres lunares. Pero mira, todo prácticamente es vegetación, selva y todo. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Y hemos llegado. Ahora sí, a prepararnos, chavos. ¿Por qué? Y a darle que esto es mole de olla. Todo bitafilado, bien. Lo que vamos a utilizar. En Filipinas, etcétera, cosas. Ahorita vamos a entrar. Vamos a llevarnos de una vez esta bolsa. Me traigo las verduras. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Ya estamos subiendo, ya estamos subiendo. Esta es prácticamente mi área del trabajo. Vamos a poner acá. Como pueden ver. Aquí está, mira. Ve. Todo el espacio por acá. ¿Vale? Les enseño la otra parte donde está en esta villa. Ahí pueden ver una alberca. Bueno, ahorita voy a voltear la cámara para que vean un poco. Bueno. Vamos a prepararnos para el menú de al rato. Esto se va a descontrolar. Créanmelo. Pero bueno, señores y señores. Les doy la mejor de las bienvenidas. Bienvenido a Cocinando con Carlos Castro. Un día en mi trabajo donde me contrataron para chef privado. De hecho, soy el chef de planta aquí en esta villa. No es algo que tenga contrato forzoso. Solamente son cuando se renta la villa. Pues andamos por acá. Pero somos bien cotizados. Bien queridos y bien valorados. ¿Ok? Señoras y señores. Y sobre todo la gente que se lleva un extraordinario sabor de boca. ¿Ok? Vamos a platicar el día a día. Apenas estoy comenzando con mi preparación. Así es que espero lo disfruten conmigo. Bye. Y bueno amigos. Aquí como pueden ver. Pues ya estoy en la villa. Aquí es mi caja de herramientas. Traigo mi batidor. Algunas cosas traigo ahí en esa caja. Como aditivos. Traigo mis tapetes de siliconas. Etcétera. Muchas cosas. Pero aquí es donde les digo. Bueno. Es la estancia de los señores. Donde al rato. Pues van a venir. A celebrar. No sé. Pero. Está muy bonita esta villa. La pueden de hecho encontrar en Twitter. Como Villa Lagú. Bueno. Aquí se los voy a mostrar. Porque no quiero abrir la puerta. Porque luego entran mosquitos y demás. Pero bueno. Está en plena isla aquí en Tulum. Y el clima está majestuoso. Ahorita como para estar ahí en esa piscina. Al rato estas señores. Hay unas pinturas ahí. No sé. La verdad. Que es como Freddie Mercury. Ahí. Lo entiendo. Creo que sí. Pero bueno. Es un poco abstracto. Esta es una mesa de parota. Donde comen. Donde van a cenar. Aquí les voy a poner el sistema de sonido. Que también está fabuloso. Que ahí es un Sonos. Y bueno. Aquí es donde les digo. Miren. Al rato para la cena. Mira todo el arsenal que tienen estas personas. Tónicas. Topo chico. Mira nada más. Tienen 2, 4, 5, 6, 7, 8 de tequila. Mezcal. Bueno. Calúa. Licor 43. Para hacer carajillos. Mira todo este arsenal que tienen estas personas. Que se van a disfrutar al rato. Y bueno. Ya ahí es parte de lo mío. Ese es mi espacio de allá. Y pues bueno. Aquí ya me vieron en el refrigerador. Aquí pues. Hay algunas cosas. Como despensa. Quiero que vean. Bien. Mira. Todo. Este no se queda. Pero es que tiene preso una puerta. Pero ahí está. Mira. Todo eso ya que tiene. Ahorita no hay nadie. Afortunadamente. Así puedo más libremente mostrarles todo. Y acá de hecho. Bueno ya. En el congelador. Tenemos algunas carnes. Ahí. Este que está ahí. Es un helado de coco. Que ya les preparé previamente. Y bueno. Vamos a dejarlo. Que rebose. Que coaje. Porque no necesitamos para el rato. Y esta es la estufa. Y de aquí se ve para. Para esa vista. Es impresionante. Ok. Espero lo disfruten. Y aquí tenemos agua. Que ya se está herviendo. Porque voy a hacer una reducción de jamaica aquí. Tengo un platillo. Van a ser cuatro tiempos. Y. Pues bueno. Espero que. Poco a poco estas cápsulas. Que les estoy llevando. Les sean útiles. Les gusten. Ahí está el tripié. Que ocupo para grabar. Y pues bueno. Vamos a empezar a darle duro. Porque. Esto. Urge. 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 Bueno. A ver. Vamos a prepararnos. Y ya. Urge. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.